Por favor, mis tíos, necesito tu ayuda. ¿Qué problema tenemos por aquí? Tidonia vive tiempos revueltos, mis tíos. Los guardias y los mercaderes están que muerden. Los guardias deberían proteger a los lugareños. ¿Por qué están alterados? Por la subida de impuestos. Los mercaderes se niegan a pagarla y los guardias la exigen con demasiada alegría. Su capitán, Diocles, tiene más de bandido que de militar. La inestabilidad es mala para los negocios y necesito que sofoques las revueltas en Tidonia. Un capitán abusón, disturbios civiles, parece un trabajo serio. Que será recompensado con seriedad. Tengo unas piedras preciosas que seguro que interesan a alguien como tú. Te ayudaré encantado. ¡Bien! Las zonas de conflicto son el Ágora, el Mercado Oriental y los Muelles. ¿Hay algo más de información que te pueda dar? ¿Utilizo los medios necesarios para sofocar la revuelta? Típico de mis tíos. La espada es la respuesta a todas las preguntas. Sí, una manera de acallar las voces es matar a todos los implicados. Pero a veces, dialogar da mejores resultados. Si el origen del problema son los impuestos, ¿no sería más fácil bajarlos? ¿No sabes que el mundo griego está en guerra? La guerra es cara. Y Tidonia necesita a su flota, necesita ejércitos. No podemos dejar la indefensa. Has mencionado a Diocles, Capitán de la Guardia. ¿Quién es? No es un hombre con don de gentes, mis tíos. La presión que ponen los guardias sobre los mercaderes viene de él. He oído todo lo que necesitaba oír. Haz lo que debas para poner orden. Pero ten cuidado. Hay gente que quiere sacar rédito de este malestar civil. Contamos contigo, mis tíos. ¡Estáis acusando a los niños! ¡Parad! ¿Paró el perro de tu marido cuando le suplicamos que no destruyese nuestra mercancía? ¿Qué es esto? ¡Justicia, mis tíos! A mí esto no me parece que sea justicia. ¿Qué más te da? Son las familias de los guardias que nos golpean y hostigan. Lo tienen bien merecido. Esta subida de impuestos es ridícula. Nos están dejando sin aire. Debemos hacerles frente. ¡Hay que luchar! No hace falta ponerse violentos. Podemos hablarlo. ¿Hablarlo? ¡Han roto nuestra mercancía y nos han pegado! Lo han hecho, sí. Y puede que tengan que pagarlo. Pero esta familia no tiene la culpa. Esta criatura no ha hecho nada. Son inocentes. Pero debemos enseñarles una lección. No se pueden meter con nosotros. Estas no son formas. Te han pagado, ¿verdad? Tú trabajas para ellos. Será como dices, mis tíos. La mujer y la criatura no sufrirán daños, pero no hemos acabado contigo. Tenemos nuestros propios mercenarios. No tenéis derecho a retenernos aquí. ¡Soltad nuestra mercancía ya! Tenemos todo el derecho si no pagáis los impuestos como este vivo. Tienes que estar soñando si crees que vamos a soltar todavía más dragmas para el ejército. No pongas a prueba mi paciencia, anciana. ¡Apártate! Esta mercancía está confiscada. ¡No podéis hacer esto! ¡Qué malaca ciudad es esta que los guardias se ceban con su propio pueblo! Muy fácil. Si no pagas impuestos, nos llevamos tus cosas. Ahora, largo. Si no, ¿qué? Mis tíos, enséñales algo de sentido común a esos idiotas. Si no nos permiten seguir con nuestros negocios, la economía de Sidonia se acabará hundiendo. Esto no te incumbe, mis tíos. La ley local es la que es. Si nos entregan sus bienes, todo acabará bien. La ley es para los débiles. La gente debe ser libre. Estos mercaderes no os van a pagar ni un dragma. Lo vas a lamentar. ¡Matad al mis tíos! ¡Ya! Morirás por esto! ¿Crees que tú eres peor? ¡No dejaré que... ¡Vas a morir por mi espada! ¡Suscríbete! 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 Al menos el capitán tuvo el detalle de llevar mis gemas encima. Nunca te metas entre un mistios y su paga. ¡Ríndete, mistios! ¡Ha llegado tu hora! ¿Y qué vamos a hacer? No te preocupes. Se cura. ¿Qué pasa? Los braceros están enfermos. A este paso no podré alimentar a mi familia, y menos a la suya. Lo bueno es que no es obra de los dioses, sino una enfermedad del cuerpo. De la garganta en concreto. Podría tratar a los braceros si tuviera mi material médico. Mistios, ¿me lo traes, por favor? No me gustaría que sufrieran. Bien dicho. La buena voluntad hay que compensarla, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. Tengo algo muy valioso para pagar tus servicios. ¿Vas a hacerlo? Encontraré el material. Genial. Están en la Perla Antigua, las medicinas en la Bahía de los Amantes. La Perla Antigua es muy grande. ¿Dónde dejaste las herramientas? En la Clínica del Fuerte de Brisa. ¿Dónde busco en la Bahía de los Amantes? En la casa del líder de Mitilene, al noreste del templo. Volveré pronto con el material. Cuanto antes vuelvas, antes ayudaré a los braceros. Iré a por lo que necesitas. La casa del líder. Venga. Venga. Deven de estar. ¡Suscríbete! 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 Bien, las herramientas. Ya tengo lo que me pidió la doctora. Debería llevarlo todo al viñedo. He encontrado el material. Gracias. Son objetos muy especializados. No los habría podido sustituir a tiempo. ¡Oh, mis uvas! ¡A salvo! Me da la sensación de que eran lo único que te importaba de verdad. Sin uvas no hay trabajo. Al curar a los braceros has salvado la granja. Toma esto. Los braceros se recuperarán por completo gracias a ti. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Pafse! ¡Pafse! No puedo limitarme a traer a tu marido y a su amigo. Si no lo matas, esos idiotas seguirán detrás de él. Esta pesadilla tiene que acabar ya. Te daré el casco de mi marido como pago. Encontraré a tu marido y mataré al lobo de una vez por todas. Gracias, mis dios. Si te puedo ayudar en algo. ¿Qué te hace pensar que no es un lobo corriente? Mi marido dice que duplica en tamaño a los demás. ¿Hasta qué zona al sur de Mitilene rastreó al lobo? Lo siguió hasta las montañas del sudoeste y se apostó cerca de un santuario. Encontraré a tu marido y a su amigo y de paso mataré al lobo gigante. Te Artemisa guíe tus flechas. Este será el santuario que mencionó la mujer. ¡Sangre! El lobo debió de arrastrar al otro hombre. A una cueva, quizá. Aquí hay uno. Lo ha matado el lobo. ¿Será este el marido? Equipo de caza. Han estado aquí. Los cazadores debieron de seguir al lobo hasta estas montañas. Es enorme. Pero si está muerto, ¿quién los mató a ellos? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Una mujer me ha pedido que mate a un lobo y salve a su marido y a un amigo. Soy el amigo. Su marido ha muerto. Matamos a una loba gigante, pero estaba preñada. Un terrible error. No lo sabíamos. ¿Qué hay ahí abajo? Eh... Terminamos de deshollar a la loba y oímos un aullido lastimero. Era su pareja. Hizo pedazos a mi amigo y luego me arrastró hasta aquí. Está esperando. Quiere venganza. Quiere venganza. Si no lo matas, moriremos. Yo no te juzgo. Me han contratado para matar a un lobo. Espera. Oh, gracias, gracias. Quiere venganza. ¡Oh, gracias, gracias! Mi marido no ha vuelto. Por favor dime que vendrá. Tu marido ha muerto. ¡No! Pero he matado al lobo y te traigo su piel. Consuélate sabiendo que al menos lo he vengado. ¿Consuelo? ¿Venganza? ¡Mi marido ha muerto! ¡Eso no hay quien lo cambie! ¡Coge el casco y márchate! Gracias por vengar a mi marido.